Vamos bien, la verdad que creo que después de haber rescindido se soltó más la rodilla, te juro, te lo juro. Lo mismo que le dije a mi mujer haciendo las maletas, tenía también 14 maletas. Claro, es que estabas, yo me imagino que tu muanza habrá sido de ahí. Sí, cuando me compran, ese equipo me compra de Moldavia, me mandaron 300 kilos de equipaje, weón. ¿Te mandaron? O sea, ya pagados. Ya pagados con 300 kilos de equipaje. Te juro. Que te llevaste una vaca, ¿eh? Puta, hermano, tenía muchas cosas. Claro, yo supongo que, bueno, tantos años, aparte tú tienes tu hijita, tu señora, pues te vas comprando, te vas comprando, vas acumulando. Sí, y acá veníamos con lo justo y lo necesario acá a Lima. Y bueno, haciendo maletas le digo a mi mujer, mira cómo me estoy agachando, le digo. Sin miedo, sin nada, le digo. Igual ya había estado trabajando acá en Lima, había estado, pedí tres meses al club para que... Venir a Lima a tratarme. Pero, bueno, ellos aceptaron porque me bajé el sueldo al 50%. Ah, mira. Nunca antes he visto un lesionado que tenga que bajarse el sueldo y encima ellos, desde junio, que no me tocaban, desde junio del 2022, dieron la orden al oficio y al doctor que no me... Que no trabajaron conmigo. No sé por qué, porque yo nunca me porté mal con ellos. Pero parece que es, viste, como la botella ni reciclable. Cuando ya no le sirve. Exacto, para afuera. Increíble, ¿no? Me quedé callado mucho tiempo, no ponía... ¿Cómo se da este tema de tu lesión? O sea, supimos el año que... La temporada que habías hecho con el equipo este donde estaba Sheriff y les había ido excelente, ¿no? Entonces ahí reciben la oferta... Yo tenía entendido, también por cositas que había declarado tu viejo, que tenías... No, eso no era la única oferta. Habían otras opciones también que... Pero era el único equipo que me quiso comprar. Que te quiso comprar, los demás querían... Exacto, los demás querían que vayan libre. Libre, o sea, que rescindas y... Exacto. Había opciones en Turquía, del MLS, pero el club de Letonia me quiso comprar. Soy el segundo jugador que compraron. Ese equipo. En la historia del club. En la historia del club. Vaya. Soy el segundo jugador. Y también el que duró un mes jugando. Bueno, siempre lo he tomado con broma siempre. Todas son circunstancias. Exacto, cuando va a pasar, va a pasar. Pero, o sea, ahora me doy cuenta que no era mi lugar. Claro. Ese es la verdad. O sea, yo llegué sin pretemporada, porque estaba en el Sheriff. Fui al Sheriff, me presenté y ellos querían que yo juegue la pre-Champions. Que ahí clasificaron a Europa League contra... Que estuvieron en el grupo Real Sociedad, Manchester United y el Omonia y Nicosi. ¿Qué pasa? Y nosotros, bueno, me cae la oferta, como te comentaba antes de la entrevista. O sea, cuando vio el contrato, Raymond, digo... Yo siendo central tenía bonus por asistencia y por gol. Y siendo titular. O sea, si jugaba titular ya era un bono. Exacto. Entrar a la cancha ya era un bonus. Y obviamente cuando veo eso, obviamente hablo con mi mujer. Mi mujer estaba aburrida en Moldavia. Claro. La verdad, porque no hay mucho por hacer. O sea, yo sí, bien. Claro, te dedicabas a chupar. Exacto. El mío era entrenar todos los días. Claro. Jugar. Pero mi esposa. Claro. Y mi hija, que la tengo chiquita, no disfrutaba. O sea, y en Letonia me mandaron el video. Comenzamos a averiguar. Y es un país de un millón setecientos mil. Yo vivía en la capital. La capital hermosa. Pequeña, pero hermosa. Tenías ocho shoppings. En un shopping había para pista de patinaje en el medio. O sea, era una ciudad que era más estilo europeo, ¿no? Exacto. Que no te ibas a aburrir. Exacto. Tu esposa, tu hija, pues, ¿no? Que evidentemente también sabían dónde vas. Y tú sabes que también la familia tiene que estar cómoda. Claro, es incómoda. De todas maneras. Pero nosotros, a ver, el Chery siempre, hasta el día de hoy, mi hija me dice, vuelve ahí. Claro, porque tú está bien. La verdad, porque exacto, me veía feliz. Tiene seis años y se da cuenta. Se da cuenta, claro. Papá, no juegas hace mucho. Vinimos acá a Perú y me dice, ¿vas a jugar en Perú? Ahora, cuando nos fuimos a Letonia, bueno, ellas se fueron solas. Cuando yo me fui para Dubái para presentarme al equipo, ella estaba llorando. No porque me vaya, sino porque ella no quería volver para allá. O sea, me dice, ahora hay nieve, todo eso, bonito. Pero el año pasó, por ejemplo, cuando se regresó y había nieve, no quería regresarse. Acá Lima. No, la nieve que viene frozen. Y ahora le digo, mi amor, le llamo, le digo, hija, vamos a ver nieve de nuevo, vamos a hacer muñecos. No, papá, yo no quiero ir para allá. Si tú no juegas. Y obviamente eso también pesó en mi decisión de rescindir. Porque tú no puedes estar en un lugar donde tú no eres feliz. No estás cómodo. No estás cómodo. ¿Cuándo fue el último partido? ¿El 15 de agosto del 2022 o el 20 de agosto del 2022? Y me operan después de un mes. Pero cuando tú llegas ahí al equipo, a Letonia, bien. O sea, bien. Todos cumplieron en todo. Era Raymond llegando al PSV. O sea, todo bien, bien, bien. No, no sabes lo que era. Hermoso. ¿Tú sabes que el todo cuando está color de rosa es? O sea, bien. No, muy bien. Nunca pensaste por la cabeza de que en algún momento se iban a aportar. Gustavo, departamentos, acá. Autos, elige. Porque tenía hasta, bueno, en mi contrato tenía un dinero aparte para auto y para depa. Y no, es hermoso. Todo bien. Me fueron a buscar en esas Mercedes, esas grandes. La de Vance. La sede, bien. La sede, no, espectacular. Del club, instalaciones, espectacular. Solo que hay cositas que podías mejorar. Claro. Por ejemplo, cuando... Yo nunca he estado en fisioterapia. Nunca. 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 Es mi primera lesión. Y después ya me di cuenta que no tenían magneto, que es importante para cicatrizar por dentro. Bueno, por eso es como que de repente los empujan un poco, ¿no? Yo creo que sí, pero es que sí, bueno, en el momento que yo me lesiono, había otros 13 jugadores lesionados. ¿13? 13. 13. Era Hannibal Lecter, era el PF. Un sicario era. El PF era Hannibal Lecter y el fisioterapeuta era Hannibal. Uy, qué abusivo. 13. Y nos mandaron todos a Eslovenia. No sé para qué nos mandan. Ah, bueno, lo de la rodilla ya, capaz tienen el doctor allá. Claro. Mándalo. Mándalo. Pero un desgarro no puedes tratar los oficios que están ahí. Relativamente en el fútbol es lo más común, ¿no? Exacto. Un desgarro, un tirón. Pero ahí habían otras cosas. Claro. Y mandarlos a Eslovenia. Bueno, el señor ese que mandaba a la gente a Eslovenia no trabaja más en el club. Porque, bueno, después de lo mío que... No fue mala la operación. La operación, como dice el doctor Segura, está muy bien. La operación te operaron en... El tema fue la recuperación. La terapia. Exacto. Como dicen, para esta lesión los dos primeros meses son los más importantes, las ocho semanas. Y yo en las ocho semanas no tenía 90 grados de flexión ni la extensión completa. Cuando yo he llegado acá recién a Lima, que me traté en Kinefi, me traté con Manuel Ganaja, un japonesito, este, de la ELU, que me recomendaron, logré la extensión y me fui con una flexión de 110 grados. Cuando llego allá, hace el informe tanto Kinefi como Manuel, porque yo estaba totalmente enfocado en la recuperación. Yo sabía que todo lo que no leí en el colegio lo leí en Eslovenia porque sabía que estaban... Aparte comparábamos con Olascoaga, con Javi Núñez, que también se habían roto. Comparábamos... Ay, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué es esto que...? Y yo, hoy yo estoy acá y no estoy haciendo nada de eso. Voy una hora a hacer terapia, me ponen magneto, no me movilizan la patela, que es esta. Háblame la rodilla, papi, que... Claro, que no, pero ya sabes todavía. Exacto. Que, aparte, a ver, también tuvimos diferentes operaciones. La mía es la HTH, que es hueso, tendón, hueso, la más dolorosa. Pero que resiste más porque es tendón. La del semitendenoso, que es un ligamento. Esa como que tienes que ir, fortalecer más para que aguante, porque es un ligamento. El otro es un tendón. Este, y la cosa es que yo decía, no, llegué acá y te juro, me fui caminando bien. De que caminaba como cortadito. Llegué caminando como cortadito y me fui caminando como normalmente camino. Llego a Dubái y en el informe ponen, no sobre exigir, sobre forzar la rodilla, ir de menos a más. Papi, primer día, doble turno. Tres horas en la mañana, tres horas en... Me metieron, recuerdo clarito, te juro. Dubái dicen, hermoso. Yo no tengo bueno, bueno, te recuerdo de Dubái. O en una semana me dejaron sin caminar. O sea, no te sobre exigieron. Exacto, yo sentí en una... Viste que te van... Viste el video de Neymar que le comienzan a forzar la rodilla. Y a fuerza hace un momento... Oh, pero el tío se echaba adelante de mi pierna hasta que el talón choque al trasero. Y no daba más mi rodilla. Lo peor es que no sentía que estiraba el cuadril. Sentía la rodilla así. Ha aprendido todas las lisuras en español porque al final se las expliqué. Porque le dije de todo. Y de la nada sentí como que un pinchazo fuerte en el poplito. Y al día siguiente no podía... Ajá, era atrás. Y no podía caminar. Y me quiso hacer entrenar así. Digo, no puedo caminar, me duele. No, no, se trabaja con dolor. Le digo, yo juego con el quinto metaterciano fisurado un mes, le dije. Sin darme cuenta. Que me dolía, pero hielito y... Y lo aguantaba. Y aguantaba. Lo tolerabas. No me vas a decir a mí que yo tengo que aguantar el dolor. Tú sabes, Reino. El futbolista nunca juega sin un dolor. Siempre tiene una molestia, algún dolor. Yo juego en el sheriff con la cadera hinchada de un golpe. Con el dedo, el quinto metaterciano del otro pie. Que mi compañero, un compañero me pisó y no lo sentía. El doctor me metía aguja ahí en el sheriff y no sentía. Y me decía, no, se puede romper. Que se rompa, juguemos primero, le decía. Yo soy así. Yo soy así. Pero esto ya era algo que no podía manejar. Intolerante total. O sea, el dolor era insuportable. Exacto. Y él quería, quería. Y yo no. Me hicieron una resonancia. Me salió como lo mismo que me salió después de cuatro meses. Un edema. Paré dos semanitas. Y después de esas dos semanas. Volvimos a, de Dubái volvimos a Letonia. Y hubo dos semanas que el fisio, el equipo se fue a Turquía. Y los lesionados nos quedamos en Letonia. Porque alquilaron máquinas. Alquilaron magneto. Alquilaron un par de máquinas más. Pero no, no. Yo necesitaba láser. Necesitaba otro. La cosa es que el fisio en esas dos semanas, puta, se enferma. Y no fue. Nosotros tres. ¿Dos semanas se enfermó? Dos semanas se enfermó. Nos mandaba por WhatsApp. Bueno, yo cumplía. Claro, te mandaba los trabajos. Yo cumplía. Eran las tres horas y no cumplía. Cumplía, cumplía. Pero no notaba mejorías. No notaba mejorías porque, como me dicen acá, también es importante el tema de drenar. Claro. Yo no recibí un masaje en todo este tiempo de allá. Recibí recién cuando pagué en una clínica allá. Le digo a mi mujer, necesito hacer masajes. Búscame a ver algo porque ella sabe más de internet. Pagué mis 80 euros la hora. La hora. 80 euros la hora. Fui una semana, mejoré, pero después me volvieron a... Y allá es por turnos. Claro, no es como acá que vas y te atienden. Exacto, te atienden. Tenía que ir por turnos. Y me acuerdo que una vez se molestaron conmigo un par de veces porque no fui, porque me cambiaron de entrenamiento. De la noche a la mañana me dicen, entrené por la mañana y me dicen, te toca entrenar por la tarde también. Pero avísame un día antes. Le digo, porque tengo esto. ¿Tú por qué te atiendes en otro lado? Es que acá no me hacen masajes, le digo. Y yo tengo que ver también en otro lado. Es tu mejoría. Y bueno, la cosa es que, bueno, fui mejorando, pero como hablo con oficios acá. O sea, saltaron etapas. Y el edema creció y llegó un momento que ya no podía doblar la rodilla. O sea, ellos lo que hicieron en vez de recuperarte fue contraproducente. O sea, lo que hicieron en vez de ayudarte te empeoraron. O sea, te retrasaron, mejor dicho, retrasaron lo que era tu etapa de recuperación. Exacto. ¿Cuánto tiempo te habían dicho para que vuelvas a jugar? Es que no me dijeron una fecha excepcional. Lo estimabas, ¿no? Yo, seis meses. ¿Seis meses? Ya ha pasado más de un año. Yo no te voy a mentir. Yo pensé seis meses. Porque yo en el quinto meteterciano, son distintas lesiones obviamente, pero a los quince días ya estaba corriendo. Quince días. O sea, con un tornillo en el pie. Igual seis meses es un montón para un futbolista. ¿Pero dónde partiste? Pero para estas, pero exacto. Ya, seis meses sí está bien. No, yo sé, pero igual seis meses la gente dice, ah, esta te doy. Por ejemplo, también para que vuelva cuando se opere, van a ser por lo menos seis meses. Cuando se rompió Herrera, Costa también fueron seis, siete meses. Y ellos, bueno, no sé si tienen la misma esta, porque esta es la de las más dolorosas. Pero ya más de un año, o sea, de verdad que... No, sí, no. Y suena raro viniendo de un equipo de Europa, ¿no? Claro. No, y eso no fue lo más gracioso. Lo más gracioso es cuando me mandan al campo. Mayormente cuando tú tienes un dejarro, ¿cuánto tiempo te mandan al campo para que vuelvas a entrar con el grupo? ¿Tres semanas? Tres semanas. 21 días. 21 días, sí, tres semanas. Cuatro sesiones estuve en el campo. ¿Cuatro sesiones? ¿Quién era ahí? De verdad que... Cuatro sesiones. Y con la pelota bien, controlando bien, todo eso. Pero a la hora de picar, el primer... Ah, me dolía. Hay algo, le decía yo. Le decía al edificio. No, tranquilo, va a ir soltando. Me dice. Nunca soltó. Se puso durísimo. Y no era la rodilla, era el tema de la parte de atrás. Horrible, ¿ah? Pero era un dolor que, o sea, a la hora de la mañana levantarme y estiraba toda la pierna. Hasta que veías esas jugas. Hermano, yo en el invierno allá es crudo. Claro, frío. Raymond, yo me metía a la crioterapia, que es hasta acá el agua, a menos dos grados. Me tiraba, para que me calme el dolor. Era demasiado. La de mi casa, también abría la bañera, la tina, llenaba. Y el agua no sabe lo que salía, congelada. Esa agua, te juro, faltaba que salga un cubito de hielo. Un cubito de hielo tenía que salir. Era más más helada que la playa de Cantalado. No es broma, hermano. No es broma. Mi mujer me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter ahí? Es lo único que me calma, le digo, el dolor. Que, bueno, en todos los meses, ¿no? Rojo, pero rojo vivo. O sea, parecía que... Que te habías quemado. Exacto, parecía que me estaba, había estado tres días en Cancún. Tú eres loco, me dice. No, quiero volver, le digo, quiero volver. Y hasta ahorita yo no bajo los brazos. O sea, ya estoy en la parte final. Estoy haciendo cambios de ritmo, saltando y todo eso. Bien. Bien. Bien, porque... Acá. Acá. O sea, acá te... Que es más, ellos, cuando les dije que yo me quería operar acá con el doctor Segura, a mí lo que me molestó es que me desmerecieran mi país. Que me digan, Perú. Le dije, en Perú somos 34, le dije. 34, 33 millones, le digo. Ustedes son un millón y medio, le digo. A mí no me vas a venir a decir que en Perú no tenemos las herramientas para poder... Le digo, aparte me estoy viendo con el doctor de la selección, le dije. Claro. Y el doctor Segura tiene... Sí, claro, acá. Tiene más de 3 mil rodillas. Y no me dejaron venir. No, caía, 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 listo. Y ahí está. Eso es un poco lo que comentabas, ¿no, Gustavo? O sea, muy aparte de que lo paradójico es que no te supieron recuperar a tiempo e hicieron... No se dice, se caga y media con tu rodilla. O sea, que aparte de eso te comenzaron a hostigar. O sea, eso es lo que más paradójico suena, que te empiecen a hostigar a tal punto de que seas tú el que quiera rescindir. ¿Cómo un lesionado va a recibir todo ese trato? Claro. Y yo... Dele decirse todo lo contrario. Exacto. Como, no sé, tú trabajas en el canal y no sé, te rompan la pata y te obligan a ir caminando. O sea, yo tenía que caminar, me quitaron las muletas a los 6 días. Y tenía que caminar del hotel donde estaba en Eslovenia, estaba en la ciudad de Maribor, hay un equipo justo ahí. Tenía que caminar kilómetro y medio hasta la terapia. Caminaba ahí y di vuelta. Tres kilómetros. Para comer, igual, 500 metros. Todo eso sumaba ahí. Tú no puedes estar caminando con una. Y encima el piso era como... ¿Has visto el centro de Arequipa? ¿Has visto la...? La roposo. Ajá. Caminaba. Es un uniforme. Peor. 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 Y lo peor vino después. O sea, y entrené. No se me veía mal, pero yo no me sentía. Yo no me sentía. Porque hice reducido, hice todo. Y la cosa es que hubo un parate a mitad de año, en junio, creo que jugaba las selecciones. Y dieron cuatro días libres. A mí me querían hacer entrenar. Esos cuatro días que dieron libre al equipo. Exacto. Me querían hacer entrenar. Y yo les digo, no, que yo he hablado con un fisio en España, para que me vaya a ver. Aparte me voy a hacer una resonancia allá. Bueno, nos fuimos con mi familia. No, sin decirte que conocimos el centro y listo. Porque después estaba todo el día en terapia. Todo el día estaba con el chico, Erick Herrero, se llama, que le agradezco la ayuda porque me ayudó mucho. Me dice, no, de frente, cuando me dio la rodilla, no la rodilla, sino que no tenía la extensión, me dice, estás mal trabajado. Me dice, no, no, mi pierna doblaba hasta acá. Hacías así, no podía. Estaba trabado. Antes no podía hacer esto. Antes no podía besarme la rodilla. Y yo todos los días hacía de todo. Todo. Todo lo que... Lo que esté a tu alcance. Exacto. Llego con la resonancia a Letonia. Es más, me lo encuentro al fisio, me lo encuentro en el aeropuerto de Frankfurt. Porque tenía que hacer escala ahí. Y ya le había mandado la resonancia, que salió un edema óseo. El fisio del equipo. Ajá. Que ya había salido, le mando por foto. Estaba en español, se lo traducí a croata, porque él es de allá. Y me lo encuentro justo en el aeropuerto. Le digo, mira, ¿ahora cuál va a ser el plan? Le digo, para mí es un retroceso, le dije. Todo lo que he venido trabajando, le digo, porque tienes que ser muy fuerte la cabeza para hacer todos esos trabajos. Son muy demandantes. Le digo, ¿y ahora? No, cambiamos de plan. Me dice, tranquilo. No tenemos magneto en el club, pero conseguimos ahora, me dice. Y arrancamos con esto. Me dice, bastante masaje, bastante trabajo excéntricos, que son sin peso, con tu propio peso. En la cuadricera, por ejemplo, es subir con las dos, mantener con la derecha arriba, bajar con las dos. Trabajos duros porque son como que fáciles, pero hay que repetirlos. Exacto. Y como me dicen acá. O sea, es aburrido. Sí, pero es como me dicen acá. Ellos lo hacían más aburrido porque me hacían hacer, por ejemplo, de ese trabajo, 25 minutos. Sentado, sentado con mi reloj, controlando, 25 minutos, 10 por 10. 10 segundos manteniendo, 10 segundos abajo. 10 segundos manteniendo. Y acá hago lo mismo, pero 7 minutos. Como decía mi tío Hernán, como decía mi tío Hernán, Hernán Rengifo, mucha agua mata planta. O sea, tenías que hacer trabajos más específicos y yo se abusaba de las repeticiones. Exacto. Y escucha, Reino. Llego al día siguiente, llegamos los dos a Letonia, nos vemos mañana en entrenamiento, arrancamos con ese plan, me dice. Llegamos al entrenamiento, yo estaba en sandalias. El día me había cambiado, obviamente. Yo siempre llevo una hora y media antes de entrenar. Obligatorio es una hora, yo llegaba una hora y media. Y yo estaba todavía ahí tirado en la camilla, conversando con los fisios, todo. Y faltando 30 minutos para que comience el entrenamiento, me dicen, ponte zapatos, vas al campo. ¿Ve? Ay, que hemos quedado ahí. No me hemos quedado, le dije. ¿Qué hemos hablado ayer? Le digo, tengo un edema óseo. ¿Cómo se entrena un edema óseo? El fisio de España me dijo, es imposible que entrenes con un edema óseo. Tú lo que menos tienes que tener es impacto. Porque el impacto, viste, choca, choca, choca y genera más sangre en el hueso. Y me dice, no hagas eso. Le escribí, yo estaba hablando con él. Le digo, me quieren hacer entrenar. Niégate, me dice, niégate. Y yo lo manejé. Ya como ya conocía a ellos, dije, bueno, me voy a poner los zapatos. Vas y a la primera que me doy la, chao. Hice eso, calentamiento. No podía hacer el famoso ese calentamiento para afuera, doctor, hacia afuera. No podía. Dije, no, me salí. Se molestaron conmigo. No, que eso se reabsorbe solo. Se tiene una esponja ahí. Tiene una esponja y le rodilla. Lo primero que yo había buscado era cómo se reabsorbía un edema. Y lo que me había dicho el fisio, y lo que sale en internet, con trabajo de magnetoterapia. No tenía un magneto. ¿Qué hice yo? Llamé a mi amigo de España. Necesito que me mandes un magneto de allá. Le digo, porque ya me había contado que un jugador, porque este fisio, o sea, trabaja con, hay un español que juega en el Bélgica, un delantero. Ferran, no sé el apellido. ¿En Bélgica? En Bélgica, en el Brujas. Ferran, pero es de la Masía. Y es su fisio de cabecera este. Y entonces me manda el, ya. Me salgo del entrenamiento, voy, y a las ocho de la noche me llega un... Ferran Jutla. Él mismo. Ferran Jutla. Llego a mi casa, me llega un mensaje de un asistente. Porque tienen, el comando tenía su asistente, pero ahí había un asistente ahí, ya sabes, que le pica la lengua. El asistente que le pica la lengua. Y me dice... Y me dice, este... Tú no puedes estar cuando esté el primer equipo, comienzas a entrenar por la tarde, ¿no? Después de eso. Después de la resonancia, aquello. Bueno, listo. Al día siguiente voy por la tarde, y yo dije, voy a entrenar. Porque la verdad, la verdad es que los lesionados entrenan diferente. Diferenciados. Diferenciados. O sea, no es que te estaban... Exacto. Yo lo tomé así al principio. Pero cuando llego, estaba el preparador físico del segundo equipo. Y tres compañeros que ya los habían limpiado. Un alemán... Dos alemanes. Dos alemanes y otro croata. Y le digo... Y me dice, vas a trabajar conmigo. Y más o menos, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo no necesito estar haciendo tren superior o piernas, le digo. Porque yo necesito trabajo de fisio, le digo. Magneto, todo lo que me había dicho el fisio, yo lo repetía. No, solamente me mandaron contigo, me dice. Y le digo, no me negué a entrenar, hice el tren superior, todo. Y al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una semana así. Entonces, escribo al doctor de primera y al oficio de primera. ¿Qué sucede conmigo? Porque estoy entrenando con el preparador físico del segundo equipo. Son órdenes de arriba. Habla con los directores deportivos. Y le digo... Y es más, ahí fue la primera discusión fuerte que tuve con el doctor. Porque le dije... Tú eres el doctor. Tú eres el que tiene que dar las órdenes con los lesionados. O sea, tú no tienes personalidad o qué le puse. Me dice, no, my friend. Me mandaba audio, sobre todo en audio. Y te quise. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Le dije. Está en juego mi recuperación. Ya tengo ocho meses. Era junio. Ya tengo ocho meses. Quiero jugar. Tenía nueve meses. Quiero jugar. ¿A dónde estamos? Le dije. ¿Este es un club profesional o qué? Le dije. No, que esto habla con los de arriba. El físico me dijo lo mismo. Y le dije al físico. Pero es que a ti no te da la cara para decirme que hable con los directores deportivos. Si yo estoy con el edema ocio es por tu mal trabajo. Tú llevaste mal las cargas. No, yo te voy a ver cómo te ayudo y todo eso. No, tu ayuda yo no quiero. Le digo. No es que tampoco te tenía que ayudar. Te tenía que ayudar. Exacto. Era su obligación. Y me separaron dos meses desde el 15 de junio que me separan con el segundo entrenador. Hubo momentos, es más, que el segundo entrenador no podía estar conmigo. No podía estar entrenando porque yo nada más hacía gimnasio. Porque entrenaba el segundo equipo y él tenía que ir a ver al segundo equipo. Y yo estaba solo. No me daban a veces horario, pero igual me presentaba. Porque tú sabes que si tú no te presentas... Es más, Raymond, yo llegaba como en mis inicios en la San Martín, en Cristal, de menores, con mi ropa. No me daban vestuario. O sea, no te daban uniforme. No me daban vestuario, no me daban ropa. Tú te llevas con tu ropa en tu casa a entrenar. Así es. Eso se llama... ¿Cómo se dice eso? Cuando son... Cuando te tratan de aburrir en el trabajo. ¿Cómo se llama? Eres el estudiado, por favor. Ahora lo escuché. Lo escuché esto. ¿Cómo es? Que te aburren del trabajo. ¿No es maltrato laboral eso? Algo así. Una cosa así. Un maltrato laboral, una cosa así. Entiendo que es eso, ¿no? Claro, pues por eso. Que no te den uniforme. Que te dan a entrenar aparte. Que encima que no te lleven un... No, o sea, directamente ya... A ver, lo peor... Yo entiendo... Pasa en el fútbol que te separen del primer equipo. Bueno, a ti te pasa en Qatar, ¿no? Puta, sí. Pero sí, Andaro sí me dan uniforme. Exacto, a eso voy. O sea, te separaba, el entrenador me dijo, o sea, es que no te voy a tener en cuenta. Ya tengo mis extranjeros. No puedes entrenar con nosotros. Vas a entrenar... O sea, por ejemplo, el club me entra temprano, me mandan a entrenar tarde. Solo como el chavo. Pero te mandan con un asistente que te hace la... Que claro... Pero tú estabas sano. Tú estabas bien. Ah, tú estabas sano. Exacto. Primero que puedas entrenar hora y media, hora y cuarenta, te mandan a entrenar tres horas y media. Y todo físico. Es que a eso yo iba. Justo yo hablaba con mi señora y le decía, esto pasa en el fútbol. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero es con gente que está bien. Que está bien. Exacto. Que no te van a tomar en cuenta. Exacto. Pero yo estoy lesionado. Le digo, ¿cómo me van a dejar así? Llamaba al representante. Ay, quiero demandarnos. Yo supongo que es, te dejo morir. Claro. O renuncia, pues, ¿no? Renuncia para no tener que pagarte nada. Exacto. No, aparte ellos no pueden votar a un jugador lesionado. Y yo por eso, por mi propia salud, rescindí. Teniendo un año más y medio de contrato y todavía me falta... Tú firmaste por tres años. Tres años. Veinticinco de septiembre creo que llego. Para eso me bajé el sueldo. Para que te dejen venir. Pero esperan, quería contarte esto. Que no me dan... Que me dejaron desde el quince de junio hasta el siete de agosto me dejaron entrenando así. Y muchas veces... En ese mes y medio, muchas veces solo, ¿eh? Solo. Solo. Sin el fisio. Y tengo los videos que estoy acá grabándome y no había nadie en el gimnasio. A veces ocho de la noche. No había nadie en el club. Tenía que salir por la puerta de... El vigilante. Por una falsa. Exacto. Bueno, pero yo me presentaba... A ver. Como hablé en su momento con el tío Johnny Valdovino. Me dice, preséntate y no entrenes. Pero el ir y sentarme, negarme a entrenar, perdía yo. Claro. Yo quería ver la forma de sacarlo adelante. Pero lastimosamente necesito... Para estas lesiones necesita gente que sabe de esto bien. Claro, claro. Porque como me dicen... Para que te desgarraste y ya... Exacto. Como me dicen los oficios con los que he visto, y no solo uno, he visto cuatro. Me dicen, para esta lesión tú tienes que hacer lo justo y lo necesario. Ni más, ni menos. Y bueno, me mandan un... Estaba echado de mi cama, 7 de agosto. Me acuerdo porque justo fue el aniversario de la U y todo. Y me llegó un documento, un WhatsApp, un documento. Que no me había presentado a entrenar desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto. Que no había hecho caso al club. Y que no sabían de mí. O sea, como si tú estuvieras, no ha habido. Yo me puse como... Les puse. No les da vergüenza. Les puse. Bueno, yo voy a responder la carta. Hablo con mi representante desde ese entonces. Acabo ya de terminar con mi representante. Y contestamos la carta. Bueno, la contesté yo. Porque cuando veo que lo que él había puesto, más o menos, no me parecía correcto lo que él había puesto. Porque yo sentí que me faltaron el respeto al decir que yo no soy profesional. ¿No? Yo les puse, ustedes me dejaron porque él puso como que una cosa que... Yo de frente puse, la verdad, puse así. Ustedes me separaron del grupo y no me dieron fechas. Así. Pa, pon esto, le dije. Porque como él escribe mejor en inglés todo eso, porque a veces el traductor no te pone... Claro, claro. No te pone lo mismo. Exacto. Ustedes me dejaron tal, 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 tal. Fechas tal. Tengo videos, todo. Tengo los mensajes que me dicen que saque las cosas del vestuario y que no me presente cuando esté el primer equipo. O sea, aquí el que está en falla no soy yo, son ustedes. Firma Gustavo Duranto. Solo. Solo, ¿eh? Lo mandé yo. No lo mandó mi representante. Porque tú sabes que el representante tiene que ahí apoyarte. Y bueno... Si chapó comisión tiene que apoyarte, pues, ¿no? La verdad que, bueno, yo estoy un poco dolido en ese sentido. No me sentí cuidado. Protegido. Protegido, exacto. Y nada, yo ya se las había cantado. Y es más, él va en septiembre porque yo le dije, mira, pasan estas cosas así y las cosas igual, me quieren apurar, querían que juegue para el segundo equipo. Yo sí quería. Las ganas están. Pero físicamente no se daba. Exacto. O sea, todavía no te habías recuperado. No era bueno. Exacto. Y me dice, no, tranquilo. Le digo, yo voy a rescindir. Me dice, no, no. Y me dice, no, yo voy. Mira. Después de un año, era septiembre. Después de un año, fue rescindó a Letonia para después, desde junio que me habían hecho esto. Y no me mandaron solo una carta, me mandaron como tres. Porque les puse, yo alquilé un magneto. He pagado oficios. Masajes. Masajes. Todo. O sea, yo, sin mentirte, es más, mi hermana puso algo en redes sociales. Yo he gastado más de 15 mil euros en pagando tratamiento. Que no deberías. No lo quiero ni multiplicar por cuatro, porque el euro está cuatro. Que no deberías. El futbolista lesionado no debería. Claro, y más perteneciendo a un club. De acuerdo. Bueno, si estás sin equipo, te lesiona caballero. Es tu carrera, pero perteneciendo a un club. Y él va y le digo, vamos a rescindir. Bueno, me dice, bueno, tengo una reunión con ellos. Le digo, yo también quiero ir. No, 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 me dice, tú no vayas. Bueno, fue él, me dice, no, no quieren rescindir, porque si rescindes, tú tienes que dejar dinero. Le digo, pero ¿cómo es posible que yo deje dinero si estoy mal? Le digo, no, que te han comprado, que eres de los mejores pagados del club. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, que me mochen el 50% de mi sueldo, le digo. Con tal de venir a Perú, le digo. Con recuperar. Exacto, porque no doy más, le digo. Comencé con psicólogo. Claro, no, psicológicamente. Estaba, te juro, era algo que... Lesionado. O sea, ya de por sí, cuando el jugador tiene una lesión, una operación, psicológicamente te tira al suelo. Encima, que te hagan maltrato laboral. Y encima, que ni siquiera... O sea, que allá. ¿Qué chucha? Yo aguanto el maltrato laboral, pero que me atiendan como deben, pues. Que tú sepas que ya tienes que aguantar, pero que te vas a recuperar. Encima, que ni siquiera te recuperen. O sea, que vamos, o sea, psicológicamente... El tema es que ni siquiera te ayudaron a recuperar, sino que... Te ayudaron a empeorar. A empeorarte, claro. Encima, dos meses abajo, siempre, ¿eh? O sea, claro, te disparaban uno, dos... O sea, yo estaba lesionado porque yo quería, ¿no? Tú te lesionaste jugando a la barbie con tu hija. Exacto, sí, sí. En una pichanga, ahí me lesioné. Ahí, en San Juan. En la huaca. Puta. Y yo... Tú me conoces, Raymond. Claro. Sabes que soy una persona explosiva. Y si algo aprendí con él, ahí fue no explotar, porque si no... Yo estaría con una denuncia ya. Te lo juro. Te lo juro por mi hija que yo estaría con una denuncia. Yo le decía a mi mujer... Yo un día voy a llegar, voy a romper todo. Yo podía presentarme con el primer equipo. Si yo quería hacer la cagada, disculpando la palabra. Si yo quería hacer la cagada, me presentaba. Sáqueme, pe. Claro. Sáqueme. Yo necesito terapia. Yo podía hacerlo, pero no quería cagar el grupo. ¿Me entiendes? Porque mis compañeros no tienen la culpa. No tenían la culpa. Porque yo puedo ir a hacer la cagada. Pero yo no quería que mis compañeros se ganen con todo el chongo que yo iba a hacer. Papi sudamericano, peruano. O sea, ¿tú crees que uno no va a ser un chongo grande después de esto? Claro, dentro de todo te iba a hacer perjudicial. Que estaría reclamando lo justo. ¿No ha sido por la vía legal, FIFA, nada? No. En enero, como me estaban jodiendo por ir, porque les pedí un mes más y me dijeron, te mochamos todo el sueldo de enero y te quedas. Pero, ¿por qué voy a mocharme todo el sueldo? ¿Por qué? Si yo estoy poniendo, como te dije, más de 15 mil euros. Que es culo y plata. Claro, seguro que sí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como me dirían cuatro meses, voy a la gremiación. Que ahí me jalaron de las orejas, que por qué no llamé antes. Claro. Pero confié en una persona que... Claro, claro. Listo. Mandamos una carta comentando todo lo que había gastado y lo que me debían. ¿No? Que tenían 15 días para pagarme, si no yo quedaba como jugador libre. Pero aparte te tenían que pagar... Sí, seis meses más. O sea, lo que te restaba de contrato y seis meses más. Sí, una cosa así era. La cosa es que Raymond... Bueno, se iban jodiendo porque vaya a Dubái. Mi representante se molestó conmigo por haber mandado la carta. Que yo no entiendo... Nunca le consultabas, ¿te nada? No, porque ya había hablado mucho con él y me cansé. Claro. Me cansé. Yo le consultaba todo. Y la demanda yo... Mi papá fue uno de... Fútbolista, obviamente, saben. Pero desde la gremiación, él es uno de los... Fundadores. Fundadores. Y yo me sé las reglas. Por eso mismo siempre me presenté a entrenar. Claro, claro. Grabé. Exacto. Y yo sabía que eso era demanda. Pero si no tengo la fuerza de alguien... Y estando allá, ¿cómo haces? Encima el idioma no... O sea, el inglés lo manejo ahí. O sea, soy Tarzán hablando, pero tampoco es que... O sea, no me daban cara ninguno. No estaba el día, nada. Claro. Y yo necesito... Bueno, tú le pagas a una persona, o sea, él trabaja para ti. Claro. ¿Me entiendes? Pero con el debido respeto, ¿no? Claro, claro. Pero él tiene que estar ahí contigo, contigo, contigo. Más por todo lo que viví. Claro. Y yo no bajé nunca los brazos. Me dejaron solo y yo iba igual a presentarme, a entrenar. Y no porque tenía que presentarme. Iba porque quería mejorar. Quería trabajar. Porque esto se saca nada más trabajando. Querías volver rápido. O sea, querías volver. Ya quería volver, exacto. Ya quería volver como sea. Claro. Y la cosa es que, bueno, voy a Dubái. Me mando, me joden por Dubái. Llego a Dubái. Llegué apenas... Encima llevo a Dubái y no me reciben nadie. Pero te pagaron antes de ir a Dubái, ¿no? No. ¿No te llegaron a Dubái? Igual me presenté. Te presenté. Porque podían joder igual. Claro, claro. Me dice Johnny, viaja. ¿Pero ellos te pagaron el pasaje? Sí, eso sí. Ah, te mandaron el pasaje. Eso sí, me mandaron el pasaje. Me mandaron el pasaje. La cosa es que llego a Dubái, no me recibe nadie en el aeropuerto. O sea, ¿cómo hacías? ¿Te fuiste en taja al hotel? Tomé un Uber, tomé un Uber. ¿Al hotel? Pagado por mí también. Más caro el Uber. El Uber más caro del mundo. Acá es calma, gente. Un Lexus de la coña esa. Llegué 11 de la noche. Justo estaba hablando con mi amigo Miguel. Me dice, ¿y qué fue esa hora? A mí se te llega y te... Mano, sigo acá en el aeropuerto. Encima no bien, llegó mis maletas. El destino no quería que esté yo allá. O no llegaron mis maletas. He llegado al hotel cuatro y media de la mañana. El jefe de equipo, todo, recién parece que se levantó al baño y vio mis mensajes. Y me dice, ¿y cómo ha venido esto que el otro? Porque pagué el taxi, le digo. ¿Cómo? Si no, que me quedo ahí hasta que te despiertes, le digo. Y me dice, no, discúlpame, taquel, esto. No, y ahora mis maletas, le digo. Me dice, mañana, ¿cómo vas a entrenar? Miro así en mi reloj. Vamos a ver. Son 4 y 53. ¿Dónde voy a entrenar mañana? Le digo. Porque quería que le entrene mañana temprano, no por la tarde. En la mañana. Quería que entrenar, me dice, a las 9, me dice, de 8 a 9 son desayuno. ¿Qué pendejo? ¿Sabes qué? Le digo, no tengo cosas. Le dije, estoy muerto, le digo. Claro, es un viaje de dos días, casi un día y medio viajando. Estaba esperándote, 23 horas hice esta día. Claro, un día. Estaba esperándote, le digo, en el aeropuerto. Le digo, ¿cómo? Estoy muerto, le digo. Ya, me dejaron descansar. Al día siguiente, no podía dormir por el jet lag. Me levanto como a las 3 de la mañana dando vueltas. Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque encima he llegado y al día siguiente, llegué y dormí todo el día ese. Y en la noche, los fisios ni el doctor fueron a verme al doctor, a la habitación, como para decirme, ¿qué hiciste? Allá en Perú, ¿cómo es ahora? Porque yo tenía todo el plan del trabajo. Porque fui con el plan del trabajo. No me preguntó nadie. Yo dije, es la misma mierda. Va a suceder otra vez, dije. Al día siguiente, como me levanto, fui a hacerme los pliegues de acá. Yo estaba sedita, papi, en los pliegues. Sabroso. 8.2 de grasa. O sea, tú te habías cuidado, tú querías mejorarte. Exacto, 8.2 de grasa. ¿No le diste de dónde agarrarse? No le di papaya, exacto. Está perfecto, porque a veces la lesión puede... No, encima, a ver, yo juego siempre con hasta 91 kilos. Y cuando me pesé en 92, si el doctor me mira, le hago así, que marque. Me marca. Yo ya había estado trabajando con una nutricionista acá. 8.2. Y me mira y me dice, ah, tú ganaste músculo. He estado trabajando, le dije. No, fui de vacaciones, le digo. Quiero jugar, le dije. Y de ahí a los 20 minutos me voy a desayunar y me manda el plan de trabajo que me habían mandado. No ELA, el club. Porque cuando veo tenía tres turnos al día. Oh, acá tengo el plan P. Siete de la mañana. De siete de la mañana a ocho y media gimnasio. Tenía, desde que acababa, hasta las diez. O sea, desde ocho y media a diez tenía para bañarme y desayunar. Y a las diez de nuevo gimnasio con el grupo y en la tarde otro entrenamiento. Primer día dije, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a ver. Capaz quieren que mejore. O llevo al gimnasio y estaba así. En el gimnasio estaba así yo. Esperando que se me acerque el físico. ¿Qué te digas? Hacé esto, esto. El físico estaba por allá. Lo miraba y no me daba la cara. No me daba la cara. Me acerco y le digo, no vas a trabajar conmigo, ¿no? No, estoy acá, me dice. Estoy ayudando acá. Ah, va a ser igual, le dije, ¿no? Me salí del gimnasio, me voy con el jefe de equipo. Le digo, quiero romper el contrato, le dije. Antes que rompa todo, le dije así. Y yo llamo al presidente, me dice. Llaman, en veinte minutos me dice, lárgate. Arreglé el tema del dinero, que la verdad la gente va a pensar que me dieron un montón. No, se pusieron al día. Me hicieron al día y algo más y chao. Te quedé, tenías años y medio de contrato. Sí, años y medio de contrato. Y ojo, que también, acuérdate, octubre, noviembre, diciembre me bajé el 50%. Claro. O sea, yo en vez de ganar, he perdido. Claro, claro. Claro, y aparte te quedaba año y medio de contrato. O sea, si tú los hubieses demandado, hubieses sacado ese año y medio y seis meses más. Dos años te quedaba en contrato. Imagínate. No, qué terrible. De verdad que... ¿Extraña Moldavia? Uf. Ahí sí, a ver. Sí, sí extraño.